Este es el gran año que viene Oscar de la Hoja, que tiene Golden World I.I.N.C. Se unan para que aporten algo, los boxeados de los campeones. El año que viene, va a ser algo muy grande, igual que este. Cuéntame su parecer. Oye, sí... Ajá, sí, te escucho bien. Sonido, sonido, sonido. Bueno, entonces se viene. pues te dejo con asma, que estoy en el aire dijo que sí, dijo que sí, que va que va, que va así que, oye, para que ustedes vean cómo piensa el pueblo de Puerto Rico ¿sabes? Charito investiga esto, mira cómo piensa el público cómo piensan los técnicos salió una portada en el periódico hoy ya, yo creo que yo la tengo aquí pues mira que no la tengo entonces la primera hora fue primero, nada más, nada más primero, para que lo ponchen aquí nosotros tenemos una producción aflo aflo ah, ahí está, dice por eso que no la tengo llegó la gripe, pero no hay que alarmarse ok vamos a analizar esto miren como uno de los muchachos y no quiero señalar analizó 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 venga acá saluda a la cámara saluda a la cámara saluda a la cámara que lleva la gripe que no nos jala el memo esto es como si tu esposa te hubiera pegado cuernos y te digan no te preocupes no está preñando miren, miren como piensan puertorriqueños mira como compara mira como él compara dos cosas cojete una semana de vacaciones cuando miren cuando usted vaya cuando usted vaya hoy al pónchame otra vez para que la gente lo salude en la farmacia en el supermercado cuando usted ve esa cara mire señora señora cuando usted lo vea haga eso nada más quiero lo mire le hace si quiere añadir un comentario diga la juventud está perdida y lo mira hacer y sigue caminando si quiere ser más agresiva le puede decir eso es light oye esto oye esto mira lo que pasó mira lo que pasó un conductor de un carro cúnebre esto es todo lo leí un conductor de carro cúnebre iba con el muerto en su carro y la fila de carro detrás y de momento le dijo adelantense al cementerio que este carro no cabe por ahí yo tengo que dar una vuelta y yo llego al mismo